Cuando te quedas dormido Y bueno, acá seguimos firmeza Uno se durmió Cayó un soldado Un soldado menos Cuando te encuentras a las coquettes Mira, bien coquettes, bien estériles, bien baguettes, mollettes Las mujeres más importantes Aquí están las dos mujeres más importantes de mi vida Una me da leche y la otra me la saca Cuando vas por la barra Cuando te albureas solo Yo soy como... Con mi burrito sabonero Como la mochila, a ver, la expuladora que le cabe todo Las dinoquesadillas Yo siempre quise una dinoquesadilla Y ahora la tengo Ahora bésame Te amo Cuando se te quita lo feo No se riquita, estoy feo, ma Pero espérate Hazte pa' atrás Pa' atrás Más pa' atrás, güey Más Más, más Más Ahora sí estoy feo, chiquita Cuando te avientan al pastel No la pones pa' ya Leti Te voy a... Te voy a... Te voy a quitar un pastel 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 Que si voy de tu mano Cuando hacen huelga las nenis Las nenis hicieron huelga Y rompieron la pluma del estacionamiento de Costco Que porque en Estados Unidos no lo cobran Y en México sí Güey, no tienen ni visa Qué chodona saber ellas Tu tío cuando llegue el sábado Ya estuvo bien de malditas de sábado De puro suero Ya, 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 ya Busco Tim Para rellenar este cartoncito ¿Quién dice yo? Bola de mugrosos Suero, ya basta Che-li-ta Cuando armas un fiestón Cuando ves la de crepúsculo Ah, nomás se lo estaba imaginando Cuando arremedas al Santa Fe Cuando vas por una caguama Y luego todavía quieren igualdad ¿De qué? Si están por encima de uno Vea, lo puedo decir No te digo que no tomes Porque Pero morenes O Eregua Cuando te da de comer tu mamá Ah, hija Ni tiene tanto hongo Mira, nomás limpiar aquí poquito Y te lo comes Ten Cuando viajas a otros países Lo más que sabes que mi tarjeta es de México A ver si pasa Si pasa, sí, sí me recuerdo Cuando no quieres tomar No, yo no quiero No, si tienes que querer Porque venimos en plan de amigas Si quieres, bájate Cuando te encuentras a Goku Hola, banda Soy Goku Quiero llorar Todavía lloré Y ya me seque las lágrimas Y le pido perdón a Kojan Mi hijito precioso Le mando feliz navidad Por favor de nuevo a todo el mundo Cuando vas al dentista Cuando te echan a Ventodón Los músicos en mi país Los cumpleaños en México Tu abuelita calificando hombres Forma fácil y sencilla De decirle al del alcoholímetro Que te deje ir Ah, buena noche Ah, que le sople Y si me le soplas tú ¿Eh? ¿Te quedas bien reata o qué? Cuando se enoja tu tío ¿Cómo están con esa Con esa que dice ¿Cómo andamos con Palope? Andamos a mil por millón Ya, ya, ya Tienes a la c... Bien loco ya Con eso que... Ah, ¿cómo andamos con... ¿Cómo andamos con Palope? Andamos a mil por millón En la boleta Por un novi loco ya Porque... ¿Cómo andamos con Palope? Andamos a mil por millón Ya, me chilenardo ya Los planes con mi novia ¿Qué? Traca La moja Traca, hijo de su... La mochila de Dora Mochila, mochila Mochila, mochila Cuando andas ligando Pero digamos Este es tipo Takis No, no son Takis Takis Pero la textura Es como que fueran Takis Literal Sí, es que son Takis Ajá Sí, es que saben a Takis, bro Son Takis Son Takis Ah, sí, son Takis Son Takis El chile se parece Al de los Takis, ¿o no? Sí, es que son Takis Y lo conchi es igual Como que fueran Takis A mierda Literal Este sí está a Takis, bro Es literal un Takis, ¿no? Ah, pero entonces no son Takis Son Takis Takis Sí, pero mira Pequeñas tortillitas Ah, ok Pero sí saben igual a Takis Me acuerdo porque mi abuelita me regalaba Takis Cuando yo era chile Sí Cuando te para el alcoholímetro Oye, es tu cumple, ¿no? Sí, güey Feliz cumpleaños a este crack Tú ya sabes qué pedo ¿A qué? ¿A quién? Feliz cumpleaños a este crack Ah, chido Tú ya sabes qué pedo Cuando te quedas dormido Mírate No estás consciente No estás consciente Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer Las felicitaciones de Instagram Hace rato fui a Aurera a comprar un huevito Kinder Y no manches, está bien caro Como si de sorpresa me fueras a salir tú Cuando te encuentras al malilla Amigos, el malilla Me encontré al malilla en las miches Oye, ¿tú eres el malilla? Sí ¿Me puedo tomar una foto con mi voz? Cuando te encuentras a un famoso Cuando te cobra el de los tigres del norte Hola, ¿tengo tu bebida? Sí, pero... ¿No tienes un popote, por favor? Ah, es que esta tapa ya no se usa popote Mira, ¿le haces así? Ah, mira Gracias, muy amable Las ferias en mi colonia Una feria arrendan por mi casa No sé qué está pasando Ayer salí de mi casa de compras a Walmart Y no sabía qué estaba pasando Porque hubo mucho ruido Y al parecer en la calle cerca de mi casa Instalaron la feria Me sorprendí mucho Porque vivo en una zona tranquila Y además nadie nos avisó Siento que estas cosas siempre pasan en México Al final vi mucha gente feliz Caminando por allá Y yo me animé a comprar un pan de nuez Bonita tu lucita A ver, mira De él, ¿qué opinas? Ay, pues está re bueno Ese güey así me gusta Está muy Va a ser muy calenturieto A ver, ¿qué es este? Tiene carita de mujer Pero al mismo tiempo una carita tierna Pero se defiende con la espada Invencible que trae ahí abajo No, ese se me hace que le están metiendo La tuerca por atrás Y hasta los ojos se le inflaron ¿Este cómo se te hace? Ay, ese parece que va a ser la primera Como no Ay, que le ponga más acción En su foto Así como La tristeza Ese me gusta como Para que me ponga la El cuello Me cuelgue ¿Y de este? Pues con él está guapo Pero con él me pasaría toda la noche Contándole las madres que traen el cuello Me pone nervioso eso ¿Y de este qué opinas? Ay, ese sí está que arranca los callos el güey Sí, está guapo Ay, mira, ese me gustaría para jugar una noche de lotería ¿Una noche de lotería? Sí A ver a qué le ha puesto Está guapo Arranca risas Puede provocar risas Cuando pides una canción Cuando pides una canción india a un grupo tumbado Al chile tocan y cantan bien perro, la mera neta Ah, gracias, compadre Y me gusta mucho lo bélico y lo tumbado Pero ¿por qué no tocan algo diferente, compadre? Va Para nuestro estilo, viejo Jalisco pues Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Pobríamos Y ese día está lindo Y veamos con un sol Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerda un perro Que te cuelgue un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la